Yo soy Giovanni Estrada, el ex José Alfredo Silva y la marca se llama Trista. El nombre de la colección es Querida Fina y el tema de la colección es básicamente el porfiriato. Hay tres líneas para la colección. Una es como este afrancesamiento como de la alta sociedad, entonces van a ver estos vestidos entallados, encorsetados, con estas especies de polizones, obviamente muy suavizados. Por otro lado tenemos el tema como del campesino y del obrero. Estos vestidos grandes que se amarran con bolsas prácticos, entonces tiene como esas texturas muy marcadas. Por otro lado está el tema como del ocio, comenzaban los viajes, los trenes, la equitación, entonces se generó como ropa nueva y productos nuevos, que también hay mucho de ellos en la colección. Al estar a la vanguardia significa cuestionarte todo el tiempo lo que estás haciendo, buscarte nuevos paradigmas en todos los términos, en los personales, en los profesionales. ¡Gracias!